...de obras, que es el arco de seguridad de entrada que colinda con el vecino municipio de Jalasingo, Veracruz. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Su servidor, el ingeniero Miguel Laureano, director de obras de Chutetelco. Me acompaña el presidente municipal, el ingeniero Baltasar Narciso, y el maestro encargado de la obra. Pues bueno, nos encontramos en el punto con los límites de Jalasingo. Esto es la obra, el pórtico de acceso monumental al municipio de Chutetelco, el cual hasta el momento lleva un avance del 85% y que en aproximadamente 15 días estaremos entregando, presidente. Es una fecha ya disponible, solo nos falta colocarle iluminación y las letras de bienvenidos a Chutetelco. Entonces les cedo la palabra, presidente, para que les pueda abundar un poco más. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente nos encontramos aquí en los límites del municipio de Chutetelco con el municipio de Jalasingo. Específicamente, bueno, tenemos aquí al frente el arco, el pórtico de bienvenida. No es un arco de seguridad, es un pórtico de bienvenida, donde serán plasmadas la emblemática pirámide que nos identifica como Chutetelquenses, así como un danzante de Quetzal y también una imagen con lo que es la simulación de una pirotecnia. Entonces, estamos ya prácticamente terminada la obra, estamos a unos días de hacer la inauguración, la cual va a ser también inaugurada como cuando se dio el banderazo junto con los paraderos del servicio público y de la gente que vimos aquí en Chutetelco. Los paraderos ya están terminados al 100%, solamente nos falta terminar este pórtico que se nos atrasó por algunas cuestiones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y bueno, pues ya estamos a unos días de hacer la inauguración y entrega de esta importante obra aquí en el municipio, la cual pues vendrá a tener una visión diferente de lo que es nuestro municipio. ¿Cuántos paraderos son, presidente? Aproximadamente 14 paraderos son los que existen actualmente y pues también no estaban consideradas lo que es la plataforma de pavimento hidráulico, sin embargo, bueno, pues tenemos también algunas modificaciones y consideramos pues esa parada que se pavimentara y bueno, pues yo creo que están en buenas condiciones y decía en algún momento que lo que se ve no se juzga, ahí están esos paraderos en beneficio de este municipio de Chutetelquense y de la gente que nos visita. ¿Qué mensaje tuvo el pórtico para el paraderos, presidente? Aproximadamente como de 4 millones de pesos. Presidente, aunque no es un...